¿Qué tal? Muy buenas, les damos la bienvenida a una edición informativa que ya saben ustedes que tratamos de acercarles cuáles han sido los temas más relevantes de los últimos días. Esta nueva semana, la que hemos vivido de calor intenso en nuestra provincia, ha sido sin duda lo que ha hecho que AEMET activara el aviso rojo en las comarcas de la costa del Sol y del Guadalhorce por temperaturas de hasta 42 grados. La AEMET ha detallado que se espera alcanzar el umbral de aviso rojo en puntos del área metropolitana de la ciudad de Málaga y del Valle del Guadalhorce. El teléfono de emergencia 112 ofrece una serie de consejos a la población para prevenir riesgos asociados al calor. Lo fundamental es beber agua de forma periódica cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. De igual modo, hay que prestar una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños. Hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día, medidas que la mayoría de los ciudadanos están llevando a cabo. Pues ahora mismo con muchísima agua, buscando siempre sitios que haya corrientes, sitios donde haya fresquito y la playa, fundamentalmente en Málaga, cuando no hay piscina. Un poco en el aire y luego no sé cómo voy a apagar la luz. Y agua fresquita. Y agua fresquita. Yo me meto en una salita que tengo con un ventilador así de chiquito, abro la ventana, tengo una arriba que me está cañando el agua del aire acondicionado, me salpica, pues mira, ya está, ya, ducha. Con agua en la mano, con los pantalones cortos y la camisa de lino, ¿sabes? Y intentando. O sea, justo ayer llegamos de Inglaterra, que ahí está lloviendo un montón hoy. El plan que tenemos es por la mañana, o sea, hasta como las dos que salimos, después de una siesta de cuatro horas en casa o en un museo, y ya por la noche hasta tarde. También se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitarlas copiosas y muy calientes. En estos días es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío. El 112 aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas. Hay que evitar salir a la calle en horas de más calor. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año. Y el Ayuntamiento ha incorporado 14 nuevos desfibriladores a la red de Málaga Cardioprotegida. Con estos datos, la ciudad ha alcanzado los 690 dispositivos instalados. Además, se prevé que en un plazo corto de tiempo se incorpore a la red 35 dispositivos más que están en pleno proceso de contratación. Asimismo, este programa fue impulsado por el Ayuntamiento de Málaga junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva en el año 2016, con el objetivo de promover programas, estrategias y líneas de acción para la prevención de la salud comunitaria y la promoción de hábitos saludables. Este camino que se viene haciendo en Málaga seguro que se irá extendiendo al resto de España, poco a poco, para que nos igualemos con los países que en Europa lideran la cultura de la resucitación cardiopulmonar. Muy importante la educación, en los colegios, que todo esto se vaya extendiendo. Ya se ha instalado, no estamos para instalar 14 tótenes, que es lo que vamos a inaugurar hoy, y actualmente vamos a tener ya 40 tótenes en la calle, en columna. En esta última fase ha ido ya a las barriadas, porque la primera fase fue hacia el centro, hacia la zona del área del puerto y hacia los paseos marítimos. Pero en esta fase que estamos ya hemos ido a los barrios, que era muy importante. Expaumi ha realizado 530 cursos de soporte vital básico para formar a la ciudadanía en general y a colectivos específicos sobre el manejo de los DEA y la técnica de reanimación cardiopulmonar al que han acudido más de 17.100 alumnos. En este grupo de personas formadas se incluyen familiares y cuidadores de pacientes vecinos y vecinas de los 11 distritos de la ciudad, alumnos y profesores de 22 centros educativos, a primeros intervinientes con 63 cursos impartidos en la ESPAM. Esta actividad formativa se ha realizado gracias a la colaboración de 125 profesionales sanitarios de diferentes ámbitos sanitarios como el 061, urgencias hospitalarias, atención primaria y UCI. Además, el alcalde ha explicado que durante los últimos dos años los equipos DEA instalados en la ciudad y la actuación de los primeros intervinientes han salvado un total de 18 vidas. En este sentido, se ha reconocido la labor de ocho personas que han salvado la vida a otras cinco que habían entrado en parada cardiorrespiratoria. Cada vez Málaga es una ciudad más cardioprotegida y cualquier ciudadano con unos conocimientos básicos en reanimación cardiopulmonar pueden salvar una vida. El proyecto cuenta con un mapa de desfibriladores instalados en la ciudad registrados en áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos, mercados, vehículos de la policía local, autobuses, metro, PTA, bancos, colegios profesionales, hoteles, supermercados, viviendas y 24 en columnas en vía pública de la capital. Autorizada por parte de la Administración andaluza la actualización de los precios de la prestación de asistencia sanitaria a terceros. Con este nuevo impacto económico se verán beneficiados los grupos relacionados por el diagnóstico. También destaca como novedad la necesidad de incluir nuevas prestaciones y servicios como consecuencia de la incorporación de las agencias públicas empresariales al SAS, que no están incluidas en el acuerdo vigente, entre las que se mencionan los dispositivos de riesgo previsible y la formación impartida por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Aunque la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Salud de Andalucía de 1998 establecen la regulación de las acciones contundentes a la efectividad del derecho a la protección de la salud, reconocido en la Constitución española, y se configura la prestación de asistencia sanitaria como universal, esto no impide que bajo determinadas condiciones y circunstancias existan prestaciones asistenciales cuya financiación deba ser asumida por personas físicas o jurídicas obligadas al pago. De hecho, la Ley General de la Seguridad Social de 1986 establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, cuando las Administraciones Públicas atiendan sanitariamente a usuarios sin derecho a la asistencia de los servicios de salud o en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en los que exista un tercer obligado al pago de la asistencia. Estos cambios se han acabado traduciendo en la incorporación de nuevas prestaciones a la cartera de servicios, en la disposición de herramientas que permiten identificar con mayor precisión la actividad realizada y el coste de estas. Vamos ya con otros temas. Los asesinatos y los delitos online tiran de la criminalidad en Málaga. El balance del primer trimestre mantiene la tendencia al alza de las infracciones penales. La criminalidad sigue su tendencia al alza en la capital de Málaga y en el resto de la provincia. Tras cerrar el año pasado con incrementos de las infracciones penales del 25 y el 21% respectivamente, el primer trimestre de este año arroja subidas del 7 y el 9%, según el balance de criminalidad del primer trimestre del año publicado por el Ministerio del Interior. En el caso de la capital de la Costa del Sol, según los delitos han pasado de los más de 7.200 contabilizados entre enero y marzo del año pasado a los más de 7.800 del mismo periodo de 2023, más de medio millar más. El grupo que más crece es el de las estafas informáticas, que pasan de las 621 de los tres primeros meses del pasado año a las más de 1.200 del actual, una subida del 108%. Les siguen los secuestros que pasan de ninguno a cuatro y las agresiones sexuales que pasan de las 13 investigadas entre enero y marzo del pasado año a las 17 del mismo periodo de este año. Significativo es también el aumento de los hurtos registrados en la capital, que suben un 17% respecto al primer trimestre del año 2022. El dato más positivo para la ciudad es el descenso de robos con violencia e intimidación, que de 181 bajan hasta los 175. A nivel provincial, el delito que más sube es el de homicidio o asesinato, hasta un 500% más, que supone pasar de un solo crimen consumado durante el primer trimestre del año a los seis del presente. Y la Guardia Civil ha detenido a 29 personas dedicadas al tráfico de droga en las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación han sido desarticuladas dos organizaciones y se han desmantelado nueve plantaciones de marihuana indoor y cinco puntos de venta de droga. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Boba, ha procedido a la detención de 29 personas pertenecientes a dos organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana indoor y a la venta de droga al menudeo en diferentes localidades de las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación se han realizado 20 registros en las localidades de Monturque, Lucena y Benamejí de la provincia de Córdoba y Cuevas Bajas, Mollina, Archidona y Villanueva de Algaidas, en Málaga, localizando y desmantelando nueve plantaciones de marihuana y desarticulando cinco puntos de venta de droga al menudeo. Asimismo, han sido intervenidas seis mil plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, cuatro gramos de heroína y diversos efectos para la manipulación, además de ser aprehendidos 36.000 euros en efectivos, un revólver municionado dispuesto para su uso, seis balanzas de precisión y cuatro vehículos. En 2022, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de dos organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana en viviendas y naves industriales que tenían conectadas ilegalmente a la red de fluido eléctrico. Los agentes pudieron comprobar que estas organizaciones tenían nexos en común. Además de las plantaciones, habían diversificado su actividad electiva ya que disponían de varios domicilios donde, además de vender la droga que cultivaban, vendían al menudeo otras sustancias como cocaína y heroína, utilizando para su venta y ocultación a personas con escasos recursos económicos. Desarticulados dos grupos criminales dedicados a la venta de droga al menudeo en la comarca de Antequera. Han sido detenidas nueve personas, siete de las cuales han ingresado en prisión y otras dos han sido puestas en libertad con medidas cautelares. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el marco de la Operación Jero Boquerón han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la venta de droga al menudeo en la comarca de Antequera y otras poblaciones limítrofes de las provincias de Sevilla y Córdoba. Durante las distintas fases de la operación han sido practicados siete registros en las localidades de Alameda y Mollina, en los que fueron intervenidos más de 107.000 euros en efectivo, 385 gramos de cocaína en roca, 258 gramos de sustancias indeterminadas, para el corte dos gramos de revuelta, múltiples utensilios para el pesaje y envasado, gran variedad de joyas, una carabina de aire comprimido, dos machetes de grandes dimensiones, un puñal de doble filo, cartuchos de armas de fuego, cuatro vehículos y diversos dispositivos electrónicos. Además, en una posterior investigación patrimonial han sido intervenidas y bloqueadas cuentas corrientes por un valor de 20.000 euros, cuatro viviendas, una parcela urbana y seis vehículos. Durante la operación han sido detenidas nueve personas, siete de las cuales han ingresado en prisión y otras dos han sido puestas en libertad con medidas cautelares, por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Les contamos ahora que la Junta convoca ayudas de hasta 5.500 euros para nuevos autónomos de Málaga. La autonomía destina una línea de subvenciones para la provincia de 13,8 millones. El BOJA publica una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el trabajo autónomo en Andalucía, que incluye incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para los nuevos trabajadores autónomos que estén acogidos a la cuota plana estatal con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de este año. Estas subvenciones cuentan con 67 millones de euros de fondos del Programa de Fondo Social Europeo Plus y con fondos propios de la Junta, de los cuales 13.800.000 euros corresponden a la provincia de Málaga. Con esta cantidad esperan beneficiar a más de 3.400 nuevos trabajadores autónomos en la Costa del Sol que podrán solicitarlas hasta el próximo 30 de septiembre de 2024. Con el objetivo de priorizar mujeres, jóvenes y emprendedores que inicien su actividad en pequeños municipios, las cuantías oscilan dependiendo de la edad del colectivo. Así, para menores de 35 años la subvención será de 5.000 euros y para los que tengan 35 años o más, 3.800 euros. La cifra subvencionable aumenta para los que desarrollen su actividad en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Las solicitudes deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía. Málaga afronta agosto con la mitad de agua que hace un año y 30 pueblos con restricciones. Los siete embalses malagueños acumulan 165 hectómetros cúbicos con la viñuela ya al 8,7% frente a los 300 que acumulaba justo hace ahora un año. La provincia de Málaga inicia agosto con sus embalses al 27% de su capacidad. Las siete presas malagueñas suman unos 165 hectómetros cúbicos que es casi la mitad de los cerca de 300 que almacenaban hace justo un año. Las restricciones de esta forma se han extendido y ya afectan a uno de cada tres municipios pues son una treintena en esta primera semana del mes. El caso más dramático se sitúa como hace un año en el pantano de la viñuela que es el de mayor capacidad de toda la red provincial con cerca de 164 hectómetros. Aunque ahora almacena apenas 14, toda el agua acumulada en los siete embalses de la provincia podría caber en este momento dentro de su perímetro. Con la condición de embalse muerto desde la pasada primavera por el bajo nivel de sus aguas, su uso para el riego quedó anulado al inicio del actual año hidrológico, en octubre de 2022. Según informaba este lunes la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, con estos parámetros no es de extrañar que la mayoría de las localidades con restricciones estén situadas en una comarca que agrupa a 31 municipios. La Diputación destina 17 millones de euros a un nuevo plan para ayudar a los ayuntamientos a combatir los efectos de la sequía. Francisco Salado apela a la responsabilidad de los alcaldes para que dediquen esos fondos a mejorar la gestión del agua de la que dependen todos los sectores económicos y productivos. La Diputación aprobará en el próximo pleno que celebre la institución un nuevo plan de ayuda a todos los municipios de la provincia dotado con 17 millones de euros. Será una transferencia de fondos incondicionados para ayudar a los consistorios a lograr el necesario equilibrio financiero y, sobre todo, a que puedan dar respuesta a las necesidades sobrevenidas como consecuencia de la sequía que azota la provincia. Esos 17 millones van a los 103 ayuntamientos y a las dos entidades locales. Por ejemplo, podrán utilizarlo para pagar Cuba, para renovar las tuberías y canalizaciones. Los municipios son incondicionados, no tienen que dedicarlo todo a gasto corriente. Pueden seguir mejorando su red de agua en su municipio y su capacidad de almacenamiento. Contra la sequía, importante es que llueva, ¿no? Es fundamental, ¿no? Pero mientras eso no ocurre, esto es tarea de todo. Los 17 millones de euros de este nuevo plan se repartirán por tramos de población, prestando una atención especial a los municipios más pequeños. De este modo, las cantidades oscilarán entre los 100.000 euros que recibirán los 16 municipios con menos de 500 habitantes y los 340.000 euros que se destinarán a las dos localidades mayores de 100.000 habitantes. Tienen esa oportunidad de gastar el dinero, no solo en ese gasto corriente, extra que tienen de pago de Cuba, sino en la mejora de la red de abastecimiento. No hay nada más prioritario en este momento que el agua, más necesario que el agua, porque dependen todos los sectores económicos y productivos de la provincia, dependen de los recursos hídricos, escasean y tenemos que conservarlo como si fuera oro. Del agua depende de nuestro presente y de nuestro futuro, por lo que le pido responsabilidad a todos los alcaldes. Estoy seguro de que ellos son los primeros que saben dónde invertir este dinero. La institución provincial ha aprobado en lo que llevamos de año otros cuatro planes para los municipios por un montante global de 72,15 millones de euros. Y nueva promoción de viviendas en alquiler en el sector de la universidad. Se trata de 84 VPO con aparcamientos y trasteros que culminan el desarrollo de la primera fase del sector universidad, con cinco promociones que sumarían 476 viviendas. Las obras fueron adjudicadas el pasado mes de marzo a la UTE formada por tres empresas malagueñas por un importe de más de 10.800.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Se trata de la quinta promoción dentro del proyecto de la primera fase del desarrollo de viviendas protegidas que está llevando a cabo el consistorio y que contará con un total de 476 viviendas destinadas a alquiler. Se plantea un proyecto con fachadas prefabricadas. Esto significa menos tiempo de construcción, mayor calidad de construcción y sobre todo algo que muchas veces no pensamos, es menos mantenimiento. Es una fachada prefabricada de hormigón que se combina con unos paneles metálicos que nos ofrecerán una imagen, pues entendemos que vibrante. La promoción se ejecutará en un bloque de planta baja más cuatro en la que habrá viviendas de tres dormitorios y dos dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida, con 136 garajes y 84 trasteros, además de proyectarse 580 metros cuadrados de locales comerciales. Esta actuación se enmarca en las líneas definidas para la promoción de viviendas en alquiler que plantea el Plan Municipal de Viviendas y Suelo del municipio de Málaga 2023-2027. El plan establece tres objetivos, así como 24 programas para la consecución de estos y a financiar entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Gobierno y el sector privado. Además de hacer la construcción, hay que hacer la labor de, como diríamos, formación, preparación de también las familias que van a estar ahí viviendo y que hay que, digamos, ayudarles a que sepan convivir bien, a crear comunidades. La prioridad del Gobierno andaluz ha sido siempre incrementar la oferta pública de vivienda en alquiler a precio asequible y la colocación de esta primera piedra que ahora vamos a hacer, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Para su desarrollo se ha elaborado el programa de actuación sobre un marco operativo para cuya redacción se han tenido en cuenta los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los objetivos y estrategias derivados de la Agenda Urbana de España y de Andalucía, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia en el marco de los programas de Rehabilitación y Vivienda Social, los objetivos de la Planificación Estatal y Autonómica en materia de vivienda y los objetivos derivados del diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 2023-2027. Presentado el programa de la Feria 2023, en el que se refleja el carácter abierto de la ciudad con más de 200 espectáculos gratuitos, el 95% de los artistas serán malagueños. Más de 200 espectáculos que van desde fuegos artificiales, luminosos con drones, conciertos de diversos estilos, exhibiciones ecuestres o teatro infantil conforman el programa de la Feria de Málaga 2023. Un programa diseñado para todos los públicos, familias, pequeños, jóvenes, visitantes, actividades de carácter gratuito, lo cual es una seña de identidad de esta ciudad y fiesta. Además, hay que reseñar que el 95% de los artistas que van a intervenir son malagueños, lo que evidencia el grado de implicación con el tejido artístico local. Este amplio programa de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los 1.200 artistas de las diferentes disciplinas que participan. Artistas como Antoñito Molina, María Lozano, Pepe de Campillos, El Morta o Manolo Sarría serán algunos de los que presentarán sus espectáculos. Y esta vez pues vengo yo a veros y encantado, con la ilusión a tope, hasta arriba y con muchísimas ganas de disfrutar de la música y de la buena gente que hay en Málaga, que sé que me quiere mucho y yo a ellos también. Yo concretamente llevo ya un montón de tiempo porque este año hará 35 años que estoy viniendo al Auditorium de Málaga, la Feria de Málaga, la caseta municipal antiguamente, ahora Auditorium, y 35 años ya son muchos. Solamente hemos fallado los dos años que desgraciadamente mi compañero falleció y estuvimos ahí un par de años que no vinimos y a partir de ahí ya nos reincorporamos otra vez. Con lo cual yo cada vez que piso el Auditorium de Málaga para mí es un agradecimiento continuo. La Feria de Málaga es un espacio para la fiesta y la diversión que supone además un importante incentivo para la economía, el empleo y el turismo de la ciudad. Miles de personas trabajan en el montaje de estos festejos a través de más de 40 empresas. La difusión, los diferentes acontecimientos que se dan cita a lo largo de la semana, supera cada año nuevas cotas en Internet o los medios de comunicación, convirtiéndose así en un hito de primer orden para la promoción de la ciudad. Es también una apuesta por la convivencia y la hospitalidad, elementos que definen e identifican a la capital. Y el Metro de Málaga aumentará sus frecuencias para la feria. Esta será la primera vez que el suburbano llegue al centro de la capital en estas fechas. Metro Málaga contará con un plan especial con aumento de frecuencias de cara a la feria que se celebra este año del 12 al 19 de agosto. Además, la de 2023 será la primera feria de agosto en la que se podrá llegar en suburbano al centro, ya que desde finales del pasado mes de marzo están operativas las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina. Para la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, esta es una muy buena noticia y ha valorado al tiempo que ha destacado que se haga con ese plan especial para las ferias y con aumento de frecuencias para que todas las personas que quieran puedan utilizar el transporte público para ir a la feria de Málaga. Tenemos la fortuna de tener ya la semana que viene el inicio de feria con el metro que llega al centro de la ciudad. Pues yo creo que eso es una muy buena noticia y también tendremos ese plan especial para las ferias y con aumento de frecuencias para que todas las personas que quieran puedan utilizar el transporte público para ir a la feria de Málaga. Por otro lado, en relación con el nuevo tramo del metro hacia el Hospital Civil, la consejera ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo, pero no ha dado fecha para conocer qué empresa de las 18 que se presentaron va a llevar a cabo los trabajos. Sin embargo, confía en que se adjudique la licitación en un breve espacio de tiempo. Y hasta 300 euros de multa a las playas malagueñas por plantar sombrillas para guardar el sitio. Esta sanción la pueden recibir en los municipios de Algarrobo, Vélez y Torrox. Algarrobo, Vélez Málaga y Torrox han declarado la guerra a los bañistas que plantan a primera hora del día la sombrilla en la playa para guardar sitio. Una práctica cada vez más extendida que ahora les puede costar una multa de hasta 300 euros. Por parte del ayuntamiento no veíamos justo que esta primera línea tan deseada por todos estuviese reservada y lo único que no encontráramos eran sillas, sombrillas y varios enseres vacíos. Tomamos esa determinación por la mayoría de quejas de un montón de usuarios. La conocida como guerra de las sombrillas ha sido durante años una práctica habitual en el Levante Español donde los más madrugadores dejan sus enseres en primera línea de mar a veces incluso de madrugada para conseguir el mejor sitio de la arena antes de que se abarrote. Los ayuntamientos actúan ante las quejas reiteradas de los usuarios. Muy frecuente. O sea, eso es el día a día. Es muy difícil ver la playa en un lugar de la playa donde no haya enseres descuidados. Hemos podido observar que a partir de tomar medidas la gente se conciencia. Aunque algunos consideran la sanción de 300 euros un poco exagerada la mayoría está a favor de que se vigile y actúe ante esta ocupación de la primera línea de playa. Tampoco es plan de que uno llega a las 8 de la mañana y esa porción de playa ya sea propia. Debería haber un poco más de conciencia de la sociedad, de compartir. Lo que tienen es que vigilar cuando se pone una sombrilla a las 8 de la mañana y no vienen hasta el mediodía. Si se dijera que está en una playa que no hay sitio pero que tú vayas a comer y que se lleven todo eso es una barbaridad. Eso tiene que buscar otra solución cuando aquí hay playa para todo el mundo. A ver, 300 euros me parece un poco quizá un poco exagerado. Yo creo que es una forma de evitar que la gente llegue a primera hora se vaya y coja digamos el mejor sitio. Venir para reservar la primera línea y después irse a desayunar a mí me parece raro a mí me parece bien simultáneo. Y nos despedimos con esta propuesta la exposición de Legomas Grande de Europa permanece hasta octubre en el Málaga Factory. El centro comercial exhibe casi 100 maquetas construidas con más de 5 millones de piezas. Con esta noticia nos despedimos y les deseamos que sigan disfrutando del fin de semana. Hasta luego. Una de las piezas más espectaculares es el Air Force One el avión más grande del mundo hecho de un millón de piezas Lego. Se trata del Boeing 747 que usa el presidente de los Estados Unidos en sus viajes internacionales. Hecho a escala mide 11 metros de longitud 10 de ancho y 3 de altura. La ciudad de Gotham reino de Batman el Big Bang londinense piezas para conocer el cuerpo humano el Titanic réplicas de conocidos superhéroes o una zona de Star Wars son alguna de las propuestas que podemos encontrar en los más de 500 metros cuadrados de exposición. Además hay una trick gallery que cuenta con la colección de fotos 3D más grandes de España y una zona de juegos donde los más pequeños pueden desarrollar su creatividad. Pueden visitar la exposición en el centro Málaga Factory del Parque Comercial Málaga Nostrum hasta el 8 de octubre en horario ininterrumpido de lunes a sábado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.